7.18, nos acompaña el embajador de Cuba, señor Jorge Rodríguez, ellos llevan una lucha a nivel mundial por la libertad de 5 ciudadanos de su país que están detenidos en los Estados Unidos. Señor embajador, buenos días. De la manera más concreta y corta, para que la gente tenga una idea, ¿por qué están detenidos estos ciudadanos de su país en los Estados Unidos? ¿Cuánto han cumplido de condena? ¿Y cuál es la situación actual? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa. Son 5 hombres cubanos que fueron detenidos el 12 de septiembre del año 1998. ¿98? 98, que llevan 13 años ya de injusta prisión en Estados Unidos, que no cometieron ningún delito, que no cometieron ninguno de los cargos. ¿De qué se los acusa el gobierno norteamericano? Bueno, los acusó de conspiración para cometer espionaje a los 5, y en el caso de uno de ellos, además, de conspiración para cometer asesinato. El delito de conspiración en Estados Unidos no tiene que ejecutarse el delito. O sea, no tiene que haber ejecutado el espionaje, no tiene que haber ejecutado el asesinato. Es un delito que es político, porque es conspiración. Y de hecho, en el caso de ellos, no se comprobó, y la fiscalía así lo reconoció, que no hubo espionaje, que no hubo asesinato tampoco. ¿Usted cree que esto obedece a presión de los grupos cubanos norteamericanos de la Florida y de diferentes espacios de los Estados Unidos, que tienen tanto poder al interior del gobierno norteamericano, en la Cámara de Diputados y en el Senado? Por supuesto. Y fíjese que si es así, que en el caso de Gerardo González, de Gerardo Hernández Nordelo, que a quien lo acusan del delito de conspiración para cometer asesinato, 7 meses después de haber sido detenido y de haber sido acusado por el delito de espionaje, se le incorpora el delito de conspiración para cometer asesinato. ¿Qué hacían ellos en Miami, específicamente, en el momento que fueron detenidos? Mire, precisamente hoy en el diario Granma sale un artículo sobre el estado de necesidad. Técnicamente, en Estados Unidos, usted puede cometer una falta cuando es para prevenir un más mayor. Eso fue rechazado en el juicio. Cuba estaba y está en la necesidad de contar con hombres como estos, que informen a nuestro gobierno, a nuestro país, sobre los planes agresivos, los planes terroristas de los grupos terroristas que actúan en territorio de Estados Unidos. Esta historia no comenzó el 12 de septiembre de 1998. Comenzó desde el propio principio de la revolución. En Cuba han muerto 3.348 cubanos y cubanas por actos terroristas. Y hay otros 2.099 incapacitados por acciones terroristas contra nuestro país. Y el gobierno de los Estados Unidos conoce de estos planes, porque además ellos fueron los que organizaron a estos grupos terroristas. Ellos son los que han financiado a estos grupos terroristas. Ellos son los que protegen a los terroristas, como Luis Posada Carriles, autor de la voladura del avión de cubana de aviación, el 6 de octubre de 1978, precisamente, el próximo jueves, se conmemorarán 35 años de ese abominable crimen. ¿Vuelo de Paracas a La Habana? Sí, volaba desde Guyana. Era un vuelo que salía de Guyana, Trinidad, Tobago, Barbados, Jamaica y La Habana. Y fue volado en Barbados. Murieron 73 personas. Y ahí está Luis Posada Carriles, que ha confesado ser el actor de ese crimen. Y ahí está, libre en las calles de Miami. ¿Y qué circunstancias detuvieron a los 5 ciudadanos de su país en el estado de la Florida? Bueno, en las circunstancias, nosotros, un mes antes, o sea, en el mes de junio, nuestro gobierno, a una delegación del FBI que visitó La Habana, se le entregó toda la información con la que contaba nuestro país de los grupos terroristas y lo que estaban haciendo los grupos terroristas. Hay que recordar que un año antes habían explotado en La Habana bombas en hoteles que causó la muerte a un turista italiano. Y el FBI, o sea, el gobierno de los Estados Unidos... ¿El FBI? El FBI. En lugar de actuar contra los terroristas, actuó contra las fuentes de la información. Nuestros compañeros en ningún momento, y así se demostró en el juicio, se apoderaron o obtuvieron ninguna información clasificada del gobierno de los Estados Unidos. Nace la pregunta, ¿por qué no le entregaron ustedes esta información directamente al gobierno norteamericano? Eso que le estoy diciendo, se lo entregamos. El encargado de negocios lo hicieron. Se lo entregamos. ¿Qué necesidad tenían los cinco compatriotas suyos de estar en el estado de la Florida? Bueno, la necesidad de que si el gobierno de los Estados Unidos no actúa contra los terroristas, no le pone freno a los actos terroristas contra Cuba, Cuba está en todo el derecho y el deber de defender a su pueblo de estos crímenes. O sea, nosotros no lo hacemos como lo hace el gobierno de Estados Unidos, bombardeando o invadiendo otros países. Lo hacemos con el sacrificio de hombres y mujeres como ellos, que está dispuesto apenas a estar en un desproporcionado. ¿Este 6 va a haber un acto a nivel mundial por estos cinco compatriotas suyos? Sí, estamos en una jornada mundial, precisamente, que comenzó el 12 de septiembre y terminará el próximo 6 de octubre, cuando precisamente se conmemora, como decía, 35 años de la voladura del avión de cubana de aviación. Correcto, señor embajador. Seguiremos informando sobre este tema a la ciudadanía ecuatoriana. El señor embajador Jorge Rodríguez, representante diplomático de su país en el Ecuador. Recordarles de esto que les dije hace pocos días, la declaratoria de persona no grata que recibió el presidente de la república en el condado de Union City. Union City es una población norteamericana del estado de New Jersey donde no viven más de 60 mil personas. En su gran mayoría, cubanoamericanos, que llegaron en los años 60. Es un enclave cubanoamericano y ya vieron ustedes el justificativo que utilizó su alcalde para declarar persona no grata. Una foto donde se veía al presidente de Cuba, o al expresidente de Cuba, Fidel Castro, al presidente Chávez y al presidente ecuatoriano en una de las últimas visitas. A lo que un ecuatoriano ripostó, mostrándole al alcalde, una foto del presidente Obama saludándolo a Muammar Gaddafi. Y entonces le dijo, entonces, el señor Obama no puede entrar acá a Union City porque se da la mano con el señor Gaddafi. Quería decir algo, señor embajador. Sí, cómo no. Bueno, precisamente ahí en Union City fue desde donde se financiaron los actos terroristas contra Oteros Cubanas en 1997. En Union City se recibió a Luis Posada Carrile, y hay evidencias de todo eso, actos en restaurante recibiendo al gran terrorista. O sea, estamos hablando que estas personas que supuestamente presionaron al alcalde de Union City para que declarara persona no grata al presidente Rafael Correa, son elementos vinculados a grupos terroristas. Porque no están solamente en Miami, están también en Nueva York y en Union City. Claro, y ya.